Bienvenidos al canal de Ludpin y Mariana Hoy que vamos a hacer, hoy que vamos a hacer Hoy vamos a aceptar a solicitudes A jugar el juego De la mota Claro que sí Claro que sí, claro que sí, claro que sí Ok, listo Estoy viendo Este Jefe, gato Seleccionar El gatito Jefe Ok, quieran dos Estos algo segundos Entonces Me voy a ir a cambiar De cuerpo y de todo Busquemos el cuerpecito Estamos Buscando cuál Este me pongo Tíganos Para agarrar este cuerpito Listo Listo Estamos viendo Tíboos Tíboos Voy a ir a buscar ahorita a mi seguidora, pero obvio que sí la voy a ir a buscar. Estamos viendo otra ropa. Tiene que ser a la otra, ¿por qué? Bien, estamos buscando la tienda. Esto está muy lento. Tiene que ser a la otra. Listo. Estamos viendo. Ok, bien la pasarela. Oye, soy tu fan. Muchas gracias. Se. Se. Quinto. Se. Quinto. Se. 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 Me acaba de escribir ¿Cuántos haces? ¿Cuándo haces un video? ¿Mañana? No sé en dónde está Se llama Kati Voy a buscar Kati Kati Kati, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ok, vamos a elegir el otro Al fin ¿Cómo? ¿No? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estamos buscando en dónde